Yo siempre ando foco, que ale me buscan aunque te foco. Todos los días yo ando foco, Ramiro Blatter siempre ando foco. Doy foco, 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 siempre ando foco, foco, foco. Bad boy to foco, 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 siempre ando foco. No tengo plata, 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 para poner la vaca, vaca, vaca. No tengo plata, 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 para poner la vaca. Mi friend, tú sabes cómo está la vagina. Real Batman no está pa' concha. Mi flow es puro tiempo de Batman. Real Batman no está pa' concha. A punta delirica levanto ya. Real Batman no está pa' concha. Mi friend, tú sabes cómo está la vaina. Ramiro Blatter. Que sopa con el man, que no se baja del bus. Traquearlo, vacila, para qué sirves tú. El man está pelado y no tiene para push. Ellos mismas pagan para tener el pum pum. No hay pa' comer, para eso estás tú. ¿Quién me va a mantener? Para eso estás tú. Tú eres Miguel, para eso estás tú. Ellos mismas pagan para tener el pum pum. Dicen que estoy loco. Tengo guial y me patina el coco. Soy el real capata que controla la guial sin plata, porque siempre ando a foco. Estoy foco, foco, foco. Siempre ando foco, foco, foco. Baboita foco, foco, foco. Siempre ando foco. No tengo ni plata, 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 para poner la vaca, vaca, vaca. No tengo plata, 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 para poner la vaca. Listen to me. Mi friend, tú sabes cómo está la vaina. Real Batman no está pa' concha. Mi flow es puro tiempo de Batman. Real Batman no está pa' concha. A punta de lírica le van toquear. Real Batman no está pa' concha. Mi friend, tú sabes cómo está la vaina. La fama arma doble filo. Guiales ven que mueve fino. Manes creen que mueve kilos. Y muchos quieren darte piso. Estoy cool con Kir grabando discos. Viendo si el mundo lo conquisto. Cuando raciono veo lo mismo. Siempre ando foco, el boy da foco. Dicen que estoy loco. Tengo guial y me patina el coco. Soy el real capata que controla la guial sin plata, porque siempre ando foco. Estoy foco, foco, foco. Siempre ando foco, foco, foco. Baboita foco, foco, foco. Siempre ando foco. No tengo ni plata, plata, plata. Para poner la vaca, vaca, vaca. No tengo plata, plata, plata. Para poner la vaca. Listen to me. Mi friend, tú sabes cómo está la vaina. Real Batman no está pa' concha. Mi flow es puro tiempo de Batman. Real Batman no está pa' concha. A punta de lírica le van toquear. Real Batman no está pa' concha. Mi friend, tú sabes cómo está la vaina. Yo siempre ando foco. Guiales me buscan aunque te foco. Todos los días yo ando foco. Ramiro Blaster siempre ando foco. Estoy foco, foco, foco. Siempre ando foco, foco, foco. Papoita foco, foco, foco. Siempre ando foco. No tengo ni plata, plata, plata. Para poner la vaca, vaca, vaca. No tengo plata, plata, plata. Para poner la vaca. Alfa, alfa. Aquí copiando Ramiro Blaster y Cónico Kircao. Correteando el Twitter. Arroba Ramiro Blaster. Arroba el Cónico Kircao. Ya no tengo la voz foco. Ya no tengo la voz foco. Con esta plena tolo vamos a dejarnos caos. Si o que es Kircao. Quiero mandar un respeto máximo a los manes que somos. Los manes que están foco. La secta. La hermandad. Da foco. Los DJ del Barça. DJ Bull. Black Community Crew. Da foco. Da foco. Te acabo el ritmo. Foco. DJ Alvin. DJ McCoy. Da foco. Chino Betucel. Ra. Lente Loco. Eka Ove. DJ Norwalk. Producción. DJ Ika. Da foco. JR. Mr. Quality. DJ Andri. Filtrados Crew. Las BBL. MC. Margo. Jimmy del West. Da foco. DJ Diamond. Tu también da foco. Ja, ja, ja. Ey, yo, Emir. Oscar Crew. Tú. Vigo yourself. La moda llega adelante, Emo B. Fuck up. Como dicen los colonenses, esta plena está bien fuck up. Mo. Ja, 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 ja.